Tu amor, Dios, me alcanzo, Dios, tu bondad me alcanzo, Dios, Dios, tu amor, Dios, me alcanzo, Dios, tu bondad me alcanzo, Dios, Dios, tu amor, Dios, me alcanzo, Dios, tu bondad me alcanzo, Dios, Dios, Padre que estas en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu bondad en la tierra como en el cielo, me presento delante de ti, hoy vivo, hoy respiro, hay todo solo por tu amor, Dios, porque todo lo haces por amor, pues misericordia me dejas vivir, me dejas cantar de tu amor, por tu gran amor, que existo en realidad, me dejas ir a tu casa a adorarte, me dejas ir a un lugar para darse toda la gloria, honra, todo el poder, alabanza de entregar con amor, porque tu mereces todo, en esto hemos conocido un amor, que el puso en su vida por nosotros también, por nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo, yo veo a su hermano la mía, tu amor, Dios, me alcanzo, Dios, tu bondad me alcanzo, Dios, Dios, tu amor, Dios, me alcanzo, Dios, me alcanzo, Dios, hoy me confieso delante de ti, padre, porque me dijiste que no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad, amemos al padre que está en los cielos, el rey de reyes, señor de señores, por cuanto me has amado, yo mismo te daré el amor mejor de mi vida, cuando llegaste en la tierra, nos amaste mucho, nos cuidaste mucho, nos sanaste mucho, nos cubriste mucho, nos salvaste a todos y todas las personas del mundo, y se fue un gran amor, un gran amor de Dios, que vive de los siglos, de los siglos, y por siempre, la gloria a ti, tú me has dado todo lo que quiero, me has dado comida, me has dado familia, me has dado mis padres, me has dado mis hermanos, y todo lo que me has rodeado, dado por amor de Dios, que vive, que estás en los cielos, por mí. Tu amor, Dios, me alcanzó, Dios, tu bondad me alcanzó, Dios, tu amor, Dios, me alcanzó, Dios, Dios, tu bondad me alcanzó, Dios, Dios, Amén.